De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por las primeras horas de este día miércoles 28 de marzo del 2018. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana para ustedes que nos permiten compartir estas dos horas de trabajo hechas especialmente para poder tener esta complicidad de las noticias locales, los informes, los nacionales, los internacionales, el acontecer mundial, todo lo que pasa en el mundo. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná con las terrenas, la provincia de las playas hermosas y del mármol. Gracias también al Canal 14, que nos enlaza con la novia del Atlántico, Puerto Plata, al Canal 41, con la olímpica ciudad de La Vega, al Canal 42, con la provincia Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. También al Canal 17, a través de Televiaducto, con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. Y para todo Estados Unidos, en el 1014, entrelazando con cada uno de los dominicanos que están en esa gran nación. Y para todo el mundo, Telenor.com.do, un abrazo grande, grande a aquellos que hacen honor a su patria, a su terruño querido, en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña, y estaré compartiendo junto a mis compañeros el contenido de hoy. De inmediato, compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, que nos dice que para hoy, miércoles 28 de marzo, se está aproximando, ya tenemos en la parte norte, un sistema frontal que está incidiendo en la gran cantidad de nubes que estamos viendo en esta mañana. Esta incidencia, junto con lo que ha dejado la vaguada que se retiró, está produciendo incremento de nubes y posibilidades de lluvia. Las olas en toda la costa norte están anormales. Para mañana, se espera que este sistema frontal se haya separado ya de nuestra costa norte. Mientras tanto, la Oficina Nacional de Metrología, UNAMED, mantiene la alerta meteorológica debido a las lluvias ocurridas y las que se esperan, ante posible desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas, para las provincias La Alta Gracia, El Ceibo, Atomayor y Samaná. Estas provincias han producido fuertes lluvias. Debido al deterioro del oleaje en la costa norte, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de toda la costa atlántica que deben permanecer en puerto. Y en la bahía de Samaná, favor mantenerse cerca del litoral y en la costa caribeña, no hay restricciones vigentes. En resumen, sistema frontal incidiendo en las condiciones del tiempo, oleaje anormal en toda la costa atlántica y para hoy nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y aisladas ráfagas de viento, principalmente hacia las regiones norte, noreste y cordillera central. Estas son las condiciones que nos van a regir en el día de hoy. Por otra parte, ya la producción nos tiene lista una canción del coro de aquí de San Francisco de Macorís, coros de ángeles, que se titula Abrázame fuerte. Vamos a escucharla. Quiero contar contigo Quiero llevarte aquí en mi corazón Quiero contar contigo Si he de olvidar No olvides mi Señor Que solo te tengo a ti Mi Cristo Abrázame bien fuerte mi Señor Señor Que solo te tengo a ti Divino Yo necesito fuerzas Porque siento vacío el corazón Mi corazón Abrázame bien fuerte mi corazón Abrázame bien fuerte mi Señor Abrázame bien fuerte mi Señor Si no te tengo a ti Quiero contar contigo Tu protección me ayuda a vivir Que solo te tengo a ti Mi Cristo, abrázame bien fuerte, mi Señor Que solo te tengo a ti, divino Yo necesito fuerzas Porque siento vacío el corazón Abrázame bien fuerte, mi Señor La, 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 la Agúzame bien fuerte, mi Señor Excelente tema tomado por nuestro productor para la voz de la mañana de hoy en Voces de Ángeles Abrázame fuerte, pero antes de entrar en detalle vamos a darle la bienvenida a nuestro querido compañero Francis Rodríguez Buenos días Fulvio, buenos días amables televidentes, adiós las gracias Señor abrázanos y danos la luz de este nuevo día de buen provecho Francis Rodríguez y acompañando a nuestro compañero en este equipo de mañana durante estas dos horas Esperando que ustedes también se sientan cómodos en sus hogares Y agradecer a tanta gente que nos ve y que nos da su reporte Buenos días a todos Mira Francis, este tema Abrázame fuerte interpretado Por Arlín Por Arlín Por Arlín Preciosa En esta voz angelical Sí Sencilla Sin mucha instrumentación Sí, ella toca su piano Este tema Abrázame fuerte Si tu te pones a pensar Hay un movimiento que brinda abrazo Sí En diferentes partes del mundo Creo que surgió en Estados Unidos Creo que surgió en Estados Unidos Porque el abrazo Surte un efecto restaurador y de fortaleza dentro del ser humano Y con este tema La voz de la mañana quiere brindarle un abrazo A cada uno de los que siempre nos sintonizan y están con nosotros ¿Por qué? Porque estamos en la semana mayor Y estamos llamando a que entre todos nos abracemos Y permitamos que la parte espiritual de nosotros pueda salir, pueda fluir y pueda abrazarse a nuestro Dios Usted adore a Dios Usted adore a Dios de la manera que usted considere Pero adore a Dios, dele gracia a Dios, permita que él le dé ese abrazo Él toca a la puerta, ábrale y permita que él llegue a usted Y usted va a sentir la paz que anda buscando Resulta que nos empeñamos en buscar paliativos adicionales Y que para ser feliz necesitamos una droga o necesitamos una bebida O necesitamos otras cosas fuera O para celebrar Simplemente eso refleja el vacío que hay dentro de usted Deténgase Deténgase Abrácese fuerte a Dios en esta Semana Santa Abrácese fuerte a Jesús en esta Semana Santa Y obtenga de él esa paz y esa fortaleza Y esa alegría interna del Espíritu Santo Así es Que solo lo puede ofrecer Dios Si, definitivamente pedir abrázame siempre Señor Abrázanos a todos En un mundo que cada día nos damos cuenta de que hemos Ido construyendo de espalda a las buenas costumbres Hemos ido abandonando moral, la forma en que se nos crió Valores Valores Entonces, aquí el hombre light en esta época tiene mucha incidencia Y fíjate que Carlos lo escribió hace ya unos 10 años 10 años atrás tenía una inspiración como escritor del hombre light Del hombre que sustentaba su vida a los placeres, a las cosas sin base, sin sentido Solamente con objetivos Dinero no importa como Pero dinero Eso se llama economía salvaje ahora mismo Definitivamente Dinero sobre todo Va todo de la mano Porque ciertamente cuando entonces extrapolamos esto al comercio, a la economía, a la producción Se convierte en economía salvaje donde no hay una regulación o un parámetro Donde ganar, ganar sea la parte esencial Y eso hace que el hombre light Y cuando hablo de hombre no me refiero a hombre per se solamente, sino hombre y mujer Claro La vida hoy día está Es una vida que se está llevando por muchas personas de forma light Sin esos contenidos de fortaleza, de moral, de ética, de cumplimiento de la norma Que construyen al ser humano Entonces, así, pedir a Dios que nos abrace, que nos haga reaccionar, que nos permita adentrarnos a su mística Y que mínimamente, porque también sabemos que como hombre somos débiles Sí, cierto Pero tener la conciencia y el grado de autodominio Para afrontar las distintas situaciones con la inteligencia necesaria Solo Dios te lo puede dar Y resulta, Francis, que esos valores y esas facultades que resaltan en la humanidad Se obtienen en la etapa temprana Durante la niñez, durante el desarrollo del niño, durante el desarrollo del feto Durante los primeros años de nacimiento de ese bebé Y si usted lo instruye en la cosa de Dios Ese niño va a seguir teniendo temor de Dios toda su vida A veces nos pasamos esta corta vida como si Vamos a durar mil años en esta tierra o 500 años Y nos la pasamos afanando, afanando, afanando Y nos olvidamos hasta de darle un abrazo a nuestra madre, a nuestro padre A nuestros hijos A nuestros hermanos, a nuestros hijos Y esta estrella que nos lleva a la vida Simplemente a buscar lo material Y a diario con esa agonía Que nos hace perder la visión de las cosas que verdaderamente tienen valor Y ya lo decía Facundo Cabral Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo Pero se murió de fe ¿De qué le valió granjearse las riquezas en este afán de vida? Y perderlo todo Así en de mañana hacemos este llamado A que saquemos tiempo para nuestra calidad de vida Calidad de vida es tener a Dios adentro Calidad de vida es tener la alegría de un abrazo espiritual con nuestro Dios Calidad de vida es sentirse feliz Tener tiempo para poder disfrutar de sus seres queridos Tener tiempo para poder atenderse a sí mismo Y dejar ese estrés y ese afán que tanto nos enferma Así es Que tanto nos intoxica de cosas negativas Y resaltar y tomar nuevamente los valores que hacen grande a la humanidad Pues dejarle un mensaje La resurrección de Cristo es perdón para los pecadores Vida para los que aceptaron su obra en la cruz Y gloria por la eternidad con él en los cielos Un mensaje de Semana Santa Así iniciamos en de mañana con este mensaje Abrácese a Jesús en esta Semana Santa Saque tiempo para su familia Para sus seres queridos Manténgase ahí Hay más contenido en de mañana Aquí en la óptica máxima visión Le estamos dando la bienvenida al año 2018 Con la oferta Año Nuevo Lentes Nuevo En este Año Nuevo las monturas viejas van al tapacón Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad Y te llevas una montura de dos años de garantía Así es Año Nuevo y Lentes Nuevo Traga su seguro de Semana Santa Y te regalamos la montura Venga De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen Oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí En este Año Nuevo tus lentes deben ser nuevos Ven a la óptica máxima visión Que estamos aquí en la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado Verán por venir Óptica máxima visión Martín y Ana disfrutaban amorosamente Sus cremosas habichuelas con dulce carnation Todo iba perfecto Las miradas La complicidad El amor Hasta que llegó El último chin El último es mío El último chin es mío ¿De quién fue la idea de hacer la habichuelas? Mía fue la idea Llegó la temporada en la que harás lo que sea Por comerte hasta el último chin La temporada de las más cremosas y sabrosas habichuelas con dulce carnation Prepara las tuyas porque no es lo mismo sin carnation Nestlé A gusto con la vida ¡Suscríbete al canal! 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 Calle La Cruz, esquina Castillo, San Francisco de Macorís. Nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable, porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Agua Randi somos el pueblo. 809-290-3236 Agua Randi Light, la número uno en calidad. La suerte El verdor El sabor Yo me quedo aquí en mi tierra La belleza Yo me quedo aquí en mi tierra Guarana, guaranita, guaranera Así es, Supermercado Almanzar, tan nuestro como las Guaranas. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Y si te quieres ir de vacaciones en esta Semana Santa con un vehículo recién importado, como nuevo, tu jipeta, tu camión, tu camioneta, tu carro, lo que tú desees, en Gordo Automall lo consigue todo. Gordo Automall es el dealer que tú andas buscando. En el tú vas a encontrar todas las marcas de carros y jipetas recién importadas. Dale velocidad, llégate a Gordo Automall en la avenida Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo en el teléfono 809-294-3090. Gordo Automall, el dealer que te monta. Con calidad y bien. Ya se escucha la música. La música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. De Mañana. Fresh Class y Nelson Tavares. Carretera San Francisco de Macorís, Nalco, en el kilómetro 7, en la comunidad de Llaves. Para reservaciones, 809-290-4800. Gran apertura de Don Andrés Bar-Restaurant en Llaves. Así que no te lo pierdas. Ahí está. Miren muchachos, rápidamente ya entrando en materia de noticias, en el ámbito internacional, Corea del Norte dispuesta a eliminar sus armas nucleares. Así que durante una vista a China, una visita, el líder norcoreano, Kim Jong-un, manifestó estar dispuesto a eliminar las armas nucleares si Estados Unidos da paso firme hacia la paz. Escuchen bien, ¿eh? Así lo dijo Kim Jong-un durante esa visita a China. Si Estados Unidos da un paso firme para ir, ¿verdad?, hacia la paz, nosotros estamos en disposición de eliminar las armas nucleares. Esto es una buena información. Ojalá entonces y que ya Estados Unidos comience a reflexionar y definitivamente se termine esa tensión que existe entre esos países que puede provocar una guerra, señores. Ahí está. Qué bueno. Ojalá entonces y que se den pasos firmes para llegar a la paz. En el ámbito nacional, salud pública dice que aún no hay casos de disteria confirmados en el país. Así que ahí está. Vamos a escuchar las declaraciones en torno a esa información. Adelante. El caso que algunos medios relataron que se presentó en un adulto de 70 años de edad en un servicio privado en la comunidad de La Romana fue descartado. El examen anatomopatológico que se hizo del cadáver del señor no reveló hallazgos macroscópicos compatibles con la enfermedad. O sea, no es una algarabía de vacunar a todo el mundo. Aquí hay que darle prioridad a los que más riesgo tienen de enfermar y morir, que son los menores de cinco años. También las personas envejecientes son otro grupo de riesgo. Y por tradición, también las mujeres embarazadas deben vacunar. Bueno, señores, ahí está, eh. Hasta el momento, entonces, ya ustedes ven lo que dicen las autoridades de salud pública. Vamos al ámbito local, regional. Empezamos por Hostos. Miren, protestan por allá en Hostos por depredación del río Yuna. Esto ha llevado, señores, miren los camiones por allá y ahí está la manifestación llevada a cabo por los residentes en Hostos. ¡Adelante! Estamos reclamando el cese a la depredación que se le está haciendo al río Yuna, ya que tienen dos retrocavadoras en el medio del cauce de nuestro río Yuna. Ya no tenemos playa, prontamente no tendremos río Yuna. Y se ha hablado, en una ocasión se habló con el ministro, Domínguez Brito, el párroco de nuestra parroquia, Cristian Rodríguez y Jorifrán Basayo y otros compañeros fueron y hablaron y dijo que iba a resolver y no está resolviendo nada. Sigue despedando el río Yuna con la autorización del Ministerio de Medio Ambiente. Lo lamentable es que no tenemos autoridades ni municipales ni gubernamentales que hagan el trabajo para preservar el medio ambiente de nuestro municipio de Hostos. Bueno, ahí están, ¿verdad? Las declaraciones sobre ellos por allá, como manifiestan su descontento ante lo que está ocurriendo con el río Yuna. Denuncian falta de agua y energía eléctrica en los cajuiles de la comunidad de Guiza, ¿eh? Ahí vemos los residentes, las amas de casa, el reclamo. ¡Escuchemos! El tendido eléctrico de esta comunidad está compuesto por alambre de teléfono, que la luz no llega 100% como tiene que llegar. E incluso a una vecina de esa casa se le queman las dos neveras, porque parece que un ramo o algo le rozó alambre. Le hizo un corte de circuito. Y esta localidad está a 4 kilómetros de San Francisco, que no puede estar tan abandonada. Entonces lo que queremos es el agua y la luz. Y si nos tiramos a la calle, que no digan nada, porque para eso tenemos una autoridad. Adiós, el agua, la luz, las calles. Estuve que ir para la policlínica hoy de un dolor de espalda, de la cañada, cargando agua. Esto es insólito. ¿De la cañada? Claro, cargando agua para limpiar, para fregar, para uno bañarse también. Bueno, le pedimos que nos ayuden en esto, porque tenemos un froto de problemas en esta comunidad, de la agua y de la luz. Agua y núcleos. Claro, y la calle. Pero lo más importante por ahora es el agua. A decirle que mire mi situación. Y tengo que bajar, pensar a cañar con dos potecitos. ¿Cuándo llueve? Porque cuando no llueve no hay agua. Entonces cuando no llueve, no encontramos gas, estamos desesperados. Así que hagan algo por nosotros. Que vayan a ver lo que van a hacer con nosotros, porque estamos careciendo de agua, luz. Mira cómo están los tanques vacíos, tenemos que comprar el agua. Y la luz, pero lo más importante es el agua. El agua es lo que uno hace todo con el agua. Eso es lo principal en un hogar. Lo mismo, también queremos agua y luz. Una comunidad grande ya y sin agua no es fácil. Eso mismo es. Son, verdad, servicios esenciales que necesitan ellos. Camioneros protestan por carta de ruta. No le fue entregada por parte del Intran para esta Semana Santa. Así que ellos se apostaron por allá frente a la oficina de Intran en la salida en agua, aquí en San Francisco de Macorís. Ahí vemos la manifestación. Y vamos a escuchar entonces el porqué de sus reclamos. Adelante. El día de ayer nosotros vinimos a solicitar aquí lo que es la carta de ruta. Dijeron que ni ya la no hoy. Hoy supuestamente por el bien de Internet se arranca la página. Nosotros vengamos aquí voluntariamente donde se pagó el impuesto en el banco. Tenían que decir que no lo pagaran, que lo iban a dar. Cuando vengamos aquí ahora que no hay soluciones para darnos la carta de ruta para nosotros elaborar mañana porque no hay pan de cada día. Por lo tanto, hablamos con el ingeniero y no, no hace Dios. Tienen que dar o una prórroga o venir que Obras Públicas sea la responsable de darnos una carta a lo que realmente uno está en lo conozco y esas cuestiones porque nosotros de redes no conocemos. Quieren dejar trabajar a uno, no sé qué está pasando. Porque yo vine aquí ayer para que le impuesto en el banco mil pesos. ¿Mi cuarto qué me lo devuelve ahora? ¿Mi cuarto nadie me lo va a devolver? ¿Cómo lo hago? Dime, dime cómo lo hago. Bueno, vamos a ver lo que dice entonces Rafael Gavín, el director de Intran en la provincia de Duarte sobre esa situación. Escuchemos. A raíz de la aprobación de la ley 63-17, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte de Intran ha determinado que esos permisos que nosotros dábamos en Navidad, Año Nuevo y Semana Santa, ahora lo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, el Intran, a través de la página de internet. Hay una página de internet que se abrió desde el día 5 de este mes hasta ayer 26 y la página ya está cerrada. A través de las redes sociales se le hizo saber. ¿Algún plazo para el cierre de la página? Por supuesto, era hasta ayer, el día 5 se abrió y se cerró ayer. Ayer a la medianoche ya se cerró ese plazo. Cerrado el plazo, entonces, estos camioneros se quedan sin esa carta de ruta y no van a poder trabajar este feriado de la Semana Mayor. Miren, quieren hombre de puñalada en el sector del Capacito, aquí en San Francisco de Macorís. José Antonio de Jesús, herido de una estocada, señores. Él narra lo acontecido. Escuchemos. Yo me estaba... Peleé con una lucilla, se tuve. Entonces, tiene un cuchillo. Me dio una puñalada que el monongo salió afuera. Y mi operante ha seguido aquí en el hospital de emergencia. Porque él estaba borracho, tuve, entonces, son gente endrogado también. Me quería con una velocidad, como... ¿Pero por qué llegó la discusión? Sí, yo estaba prendido también. Pero que él estaba borracho y endrogado, porque usa drogas también. ¿Cómo se llama? Yo, si yo no asignaba, tuve, más tarde. Yo, que va, me hago... Bueno, ahí está el señor herido. Miren, vienen uno a tiros, aquí en San Francisco de Macorís, en el sector Vista al Valle. Emil Castro Castillo, herido a tiros ahí, en la pierna izquierda. Vamos a escuchar entonces también, qué nos dice él. Adelante. Bueno, ahí está esto, el herido, ¿verdad, Emil Castro? Miren, Medio Ambiente advierte, hará cumplir las leyes contra ruidos en Semana Santa. Vamos a escuchar las declaraciones de la Procuradora Fiscal de Medio Ambiente. Veamos. Nosotros hemos estado tomando medidas ya preventivas. Hemos estado reuniéndonos con todos los dueños de establecimientos comerciales que se dedican al expendio de vida alcohólica, tanto en la provincia de Hermanas Mirabal, como aquí en San Francisco de Macorís. Hemos estado en horas de la noche midiéndole y supervisándole con el conocimiento de cada dueño de negocio y ayudándolo en que mantengan una música aceptable para la comunidad, baja, o sea, no una música estridente ni dañina, y también a que respeten los horarios de cierre de los establecimientos. En esta labor está directamente y estará en todos los días, en los próximos días, estará la Dirección Antirruido de la Policía Nacional, el Departamento del COBA, junto también con nosotros. O sea, se van a estar decomisando las bocinas y los equipos de sonido, tanto radio como las bocinas, de personas que se dediquen a poner música alta en esta etapa. Aquí está la advertencia que hace la Procuradora de Medio Ambiente, ya estamos claros en ese sentido. Como también lo advierte el director del control de bebidas alcohólicas del COBA sobre la venta de bebidas y música en la Semana Santa. Vamos a ver a Ariel López. Adelante. El Ministerio de Interior y Policía ya de por sí está orientando a todos los dueños de negocios a que el viernes santo se abstengan de la apertura. Ese día está totalmente prohibido la venta de bebidas alcohólicas en todos los negocios, en todos los lugares. Primero es que los vehículos que vayan transitando va a haber un operativo donde las personas que vayan consumiendo bebida alcohólica, humildemente van a ser incautadas, se las van a retener si dentro del vehículo están consumiendo bebida alcohólica. También está prohibido los que se llaman las piscinas en el entorno de los negocios. Aunque estén cerrados, hay otros que se valen y ponen piscinas. Eso está totalmente prohibido. Ahora, si la alcaldía entiende que lo pueden poner en cualquier otra parte del sector que no sea en frente a un negocio, eso será permitido con toda la seguridad de la ley de que no suceda nada para ninguno de los ciudadanos que no puedan ir a la playa, a los ríos. Eso está permitido, pero no es lo negocio. Bueno, ahí está también lo que aclara Ariel López. Ya ustedes saben, señores. Miren, protestan en el sector Olimpia, aquí en San Francisco de Macorís, por agua potable y por otras demandas. Ese fue el escenario. Escuchemos. A esta comunidad del sector Olimpia, en Sanche Libertad, en Pínola, que estamos todos sin agua, se la están pasando a esa empresa, Aguas Randy, Aguamaría, Aguas Rosa, todas esas cosas de agua por ahí. Ahí está el agua de nosotros. Las autoridades se han olvidado de la comunidad. No tenemos calle. Las calles en nuestra comunidad lo que parece es cartón de huevo de tantos hoyos que tienen. El gobernador no hace caso. El síndico no hace caso. Y para colmo, nuestra comunidad tiene más de 15 días que no llegue el agua potable. Es un problema que ellos nos mandan un chín de agua con rebuce. Y si ellos quieren rebuce, rebuce vamos a tener. Porque estamos todos secos. Todo el mundo no tiene citerna. Y nosotros estamos que no tenemos ni con qué bañarnos ni con qué cocinar. Así es que nosotros le digamos a Santana y al director de INAPA que si esto comercializando a la que la tienen, que dejen eso porque no van a ver en la calle diario. Y Dios que no perdona porque estamos en Semana Santa. Bueno, ahí está, señores. El Senado Dominicano reconoce a Franco Macorizano por aportes al país. El doctor Mario Fernández fue reconocido por sus aportes, hechos tanto en la provincia de Duarte como en el país. Así que ahí está el momento en que es reconocido. Y vamos a escuchar entonces declaraciones. ¡Adelante! El hacer parte de un reconocimiento a Mario Fernández es un orgullo, es un orgullo. Sin la visión de él, que tuvo un amigo como el doctor Martín Balaguer y él tuvo el interés de que la sociedad nuestra creciera en base al desarrollo de ese colegio, ese momento. Y entiendo que estas son las personas que hay que reconocerles en vida. Por eso le agradecemos al Senador Amílcar Romero, a los demás senadores y nosotros como diputados de la provincia de Duarte. La verdad, el respeto del trabajo, el respeto del trabajo, el respeto del trabajo, el respeto de la comunidad, que es como diputados de la comunidad y que tenemos un nuevo momento. Un tiempo de vida. Señoras y señores, merecido reconocimiento para el señor Mario Fernández, reconocido por el Senado de la República Dominicana. Ahí está. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Live. 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno en preferencia de todos los nordestanos es Agua Randy Live. Y miren señores, listos. 14 de abril, sábado 14 de abril, gran inauguración de Don Andrés Bar-Restaurant con el prodigio, el amarillo. Ahí está. First Class también y Nelson Tavares estarán acompañándole. Carretera San Francisco de Macorís, Nagua en Llaves. Ahí estaremos. Reservaciones desde ya. Anote. 809-290-4800. Gran inauguración de Don Andrés Bar-Restaurant en Llaves. No te lo pierdas. El amarillo, el prodigio. Qué bueno. Miren señores, no hay tiempo para más. Bendiciones. Aquí nosotros hacemos un stop en torno a lo que ha sido durante estos días nuestro espacio noticioso en de mañana. Continuamos mañana ya con la programación especial que ha preparado la producción de este espacio y de Telenor con una cobertura total de todo lo que acontezca durante la semana mayor. Así que seguiremos en adelante, en la cobertura total, ¿eh? Feliz fin de semana. Feliz Semana Santa. Con medimiento porque queremos que nos encontremos aquí, aquí mismo el próximo lunes. Y Dios lo permite. Bendiciones para todos y todas. Adiós, hermanos del alma. Vuelvo con ustedes. Gladys, muchísimas gracias y recuerda ir en una jipeta de Gordo Automall, el gordo que te monta bien en un carro recién importado como nuevecito. El Gordo Automall te ofrece todas las marcas de carros y jipetas que tú andas buscando. El dealer que te monta con calidad. Llégate hasta la autopista Antonio Guzmán Fernández y busca al Gordo Automall. Sus excelentes atenciones te van a hacer sentir bien porque el Gordo Automall te monta bien. Llámalo al 809-294-3090. El Gordo que nos monta con calidad. Raquel. Buenos días, hermano. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, bienvenida. Yo feliz de saludarte. Ya te di el abrazo. El abrazo esperanzador, el abrazo reconfortante. Tempranito en la mañana. El Gordo Automall, tú monta en una jipeta el Gordo Automall. Sí, fabuloso. Fabuloso. Buenos días, amables televidentes. Gracias por estar ahí. Hoy miércoles, mitad de la semana, miércoles santo. Y bueno, hay una programación interesante que le he estado dando a conocer todos los días para hoy. A las 2.30 de la tarde habrá una caminata penitencial vía Crucis hacia el Pozo de Génimo. Esta es la programación de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de acá, de San Francisco de Macorís. Y a las 7 de la noche la misa, a las 6 de la tarde, el retiro para jóvenes y a las 7 de la noche la Eucaristía. 6 de la tarde el retiro para jóvenes y 7 la Eucaristía. Ya mañana jueves, entonces a las 9 de la mañana inicia la misa crismal en la Catedral Santa Ana. A las 7 de la noche, misa de la Cena del Señor, el lavatorio de los pies. Y habrá exposición y adoración al Santísimo. El Viernes Santo, 7 de la mañana, exposición y adoración. A las 3 de la tarde, oficios del Viernes Santo. Y a las 4 de la tarde, caminata penitencial. El sábado a las 8 de la noche, la Vigilia Pascual. Y el domingo de resurrección, a las 9 de la mañana, la Gran Eucaristía de Resurrección que organiza la Hermandad de Maús. Bueno, el bloque de noticias amplio, muchas informaciones importantes que compartimos. Una de ellas, Raquel, me apena que esté pasando. Y es el caso de la extracción de arena del río Yuna, esta vez en Osto. Porque son permitidos, es con complicidad que lo están haciendo. Se van a diferentes puntos. Ahora están en Osto. Cuando lo sacan y la comunidad se empodera y lo sacan de Osto, la comunidad, que no son las autoridades. Entonces se van a Pimentel. Salen de Pimentel o se van a Junco Verde en Villa Arriba. Es decir, es depredando el río Yuna por donde quiera. Cambian de lugar. Empiezan allá arriba, en La Vega. Empiezan y continúan en Cotuí. Continúan por esas zonas de ahí. Y ahora están en Osto. Tiene que venir la comunidad y ponerse en pie de lucha para impedir que los camiones... Mira la hilera de camiones que hay ahí, que van hacia el río Yuna todos los días. Hay retroexcavadoras en el mismo cauce del río. Ya ellos ahí dicen que ni playa tienen, bañario que tenían. Todo eso se lo han depredado. Y eso es nuestra naturaleza, nuestros recursos. Y lo están haciendo con complicidad. Porque no es verdad que las autoridades no conocen lo que está pasando en Osto. Es lamentable que las autoridades de medio ambiente nacional, en el ministerio de Domínguez Brito, no sepa lo que está pasando en el río Yuna, en la comunidad de Osto. Y también en las demás comunidades. Él sabe lo que pasa porque él está informado y se está permitiendo. Eso es una atrocidad a la naturaleza. Y hacerlo de esta manera es poniendo en peligro la vida de todos, de las generaciones presentes y futuras. Haciéndolo de esta manera, tan desastrosa, sin respeto a la naturaleza. Eso, sinceramente, hay que acudir al llamado de la comunidad de Osto, al auxilio de la comunidad de Osto, e impedir que esto continúe pasando. ¿Dónde se vende eso? Son ferreterías y también bloqueras, las que hacen bloques. Y todo está permitido. Son complicidad que hay con las autoridades. Complicidad que hay con las autoridades. Verlo así a la clarona, como dicen popularmente, en fila. Y la comunidad ser la que obstruya su paso. Es preocupante porque si algo hemos tenido es que medio ambiente actúa conforme al mandato legal. Y establece multa y apresa. Ahí están todos los caminos. Pero, ¿cómo exigirle al resto de nosotros que estamos viendo esto, que cumplamos y que no nos aprovechemos también de la explotación y el enriquecimiento ilícito? Porque eso es enriquecerse con lo que usted no ha producido. Claro. ¿Eh? Así es. Eso es enriquecerse de manera ilícita. Eso es patrimonio del pueblo. Y la verdad que a mí me apena mucho que se vean estos episodios. Y al comercio que eso beneficia, que sus propietarios se exhiban en la comunidad como hombre de valor y de moral. El que roba al Estado le roba a cualquiera. Sí, roban muchas cosas. Son constructoras ferreteras, constructoras de bloques. Y esto está muy relacionado a lo que está pasando. Falta de agua por todos lados. Hace falta calidad de agua. ¿Y cómo va a haber calidad de agua? En las condiciones que nosotros hemos depredado nuestros ríos. No hay manera. Bueno. Y solo se da si hay complicidad e irresponsabilidad de las autoridades esa situación. Y precisamente sí, falta de agua. Guiza, sector de Guiza, está protestando por el agua. Pero también en Olimpia, ahí vieron ustedes quemaron neumáticos en el día de ayer protestando porque necesitan agua potable. Hubo varias protestas en el día de ayer a Casa Francisco de Macorís. Otra que, aunque duró poco, pero se expresaron su inconformidad. Fueron los camioneros frente a obras públicas. Quemaron una goma también. Diferentes manifestaciones. Las protestas, las luchas por sus reivindicaciones. Estos sectores, uno, los camioneros que exigen que le den la orden de ruta, que querían trabajar, que querían buscar la comida de forma lógica, natural, trabajando, haciendo lo correcto. No metiéndose a delinquir, atracar, ni robar, nada de eso, sino que quieren trabajar. Entonces hay un problema y una dificultad con la asignación de la ruta. Eso debe solucionarse. Y lo otro es la falta del agua potable en los sectores. Guiza y Olimpia, que le ha llevado ya a la desesperación y a salir a quemar neumáticos. Que debiera ser la última opción, porque también dañamos las carreteras. Nos informamos nosotros también con el humo que consumimos. Y luego entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pero vamos en cadena. Estamos acabando la fuente de agua y estamos exigiendo agua. Exacto. Tenemos una llamada. Vamos a recibirla. Buenos días. Buenos días. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Buenos días. Gracias, bien. Gracias por lo de joven. Sí, es que lo que son, es que lo son ustedes. Fíjense, yo en este día le estuve haciendo eso. Mira, miren ustedes, mira Fuego del Borro San Pimentel. Mira, esa calle de la Independencia que llega al Río Yuna, esa calle la asfaltó cuando estaban pasando los equipos de esta compañía aquí de la... La Barrigol. La esta, de Barrigol. Esa calle la asfaltaron ellos hasta el río. Vayan a ver ahora como esos camiones que traen el material del Río Yuna pusieron esa calle. Ahí hay un polvoazo. Esa calle la desbarataron enterita hasta el río. Los camiones. Y no hay quien diga nada ni hacen nada. Hacen unos hoyos que usted no pone para hacer su vehículo y ellos no son capaces de desmontar medio volteo de arena para que ese hoyo se tape. Son para mí delincuentes igual que se roba un celular o más todavía. O peor. Porque como decía Fuego, están acabando con el 60 y pico de camiones trayendo materiales de ese Río Yuna, de la Cuenca del Río. Hermanos, yo lo estoy diciendo. Eso no es asunto. Ya todo está ahí desbaratado en esa calle que se asfaltó en Pimentel. Otra cosa. Asunto del agua. Hace tiempo que habíamos conocido el problema del agua que se desperdicia por ahí. Por la carretera de Madeja donde está la planta esa de agua. Frente a ese aliceo que hicieron. Ahí ayer había una gente. ¿Por qué está el tubo? Ponen tubo. Ahí había la callecita en la última ya. Que está desde el puentecito de Madeja ahí. Ahí me dijeron, había un tubo de media y pusieron un tubo de dos pulgadas. O sea, hicieron un empalme para una parte aprovecharse. El que quedó con el tubo y el para allá no tiene agua. Pero el que puso la tubería de dos aquí. Ese tiene agua. Esa gente hace de todo. Ayer había un desperdicio de agua ahí frente al aliceo por ahí. Que eso no tiene madre. Y nadie le pone asunto. Aquí se está bravo, el señor que anda haciendo política por ahí. Que nieto de burlano. No nos sorprendemos que ese señor venga aquí. Y no nos sorprendemos nosotros porque estamos en falta de que nos des pelas, hermano. Las pelas hay que dar a nosotros. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias, doctor. Pero yo siento... Pero si en Madeja por ahí hay una toma de agua. Mira, hay algo que yo quiero... Y también hay una planta de agua. Pero fíjate. Que vende agua. Y los comunitarios acusan a esa planta. Bueno, te voy a decir una cosa. Ellos tienen derecho a explotar y a devolver o vender el servicio del agua potable para consumo humano. Pero de ahí a convertirse en vendedores de agua al granil, también es un robo a la naturaleza. Porque no creo que le paguen a INAPA ni al Estado los volúmenes de agua que ellos venden a través de los camiones. Eso es un abuso. Que lo sepan todos los que se dedican a eso. Usted tiene una planta de procesar o de purificar agua. Bueno, usted paga por brindar ese servicio y cobra por dar ese servicio. Pero lo que se está haciendo ahí en Madeja y de espalda a la autoridad es como si fuera un complemento. Como si fuera un complemento a su negocio. Aprovechándose. Eso es requisimiento ilícito también. Sí, claro. Porque eso es explotar la naturaleza y abusarla. Sí, una cosa que él mencionó también es que... ¿Quién me quita a mí el derecho de yo ir a plantarme con un camión a buscar agua ahí? ¿Es una toma de agua? Es una toma. ¿Pública? Sí, pública. Otra cosa que el doctor mencionó, Francis, es la extracción de arena de Pimentel. 50, 40, 60 camiones. No, pero eso no está regulado. Le han entrado al río Yuna como la conga. Es como, ese es mi enemigo, vamos a acabarlo. Es como la conga. No, ese es mi amigo, ese es el que me está dando frutos sin yo tener que pagárselo a nadie. Digo yo, digo yo, ¿verdad? Entonces, hay una complicidad de las autoridades. Está pasando en Monado también. Está pasando allá también. Es desde el mismo nacimiento que lo traen hasta abajo. Y convirtiéndolo en una letrina, en un vertedero. Yo diría que el medio ambiente o alguien tiene que ponerle una taza. Como si fuésemos enemigos del río. Como si el río no nos diera a nosotros la oportunidad de vida. Antes se podían consumir los peces, ahora les recomiendo que no se los consuman. De tanta contaminación que hay ahí adentro. Dios. Entonces, extrayéndole la arena de esta manera tan permisiva, permisivo por parte del Estado. Para ferreteros, constructoras y dueños de cuestiones que hay que hacer. Ojalá, los famosos agregados. Agregados que hacen. En esta Semana Santa pedirle a Dios que ilumine a estos comerciantes, duchos y estrategas y hasta... ¿Tú sabes cómo que los tirlas, comerciantes que hacen eso? ¿Y de una vez se juramentan en el partido del poder? Bueno. ¿De una vez? Ah, no, no. Ellos podrán juramentar. ¿Se juramentan para que no lo toquen? Se podrán juramentar con quien ellos le den su gana. Y para mí, moralmente, son enanos comerciantes el que hace eso. Que le pides a Dios en esta Semana Santa. Que él los ilumine, que les dé el entendimiento de lo que le estoy diciendo respecto al enriquecimiento ilícito. Cuando usted apenas paga al dueño del camión y a quienes le vierten eso y se lo llevan a un negocio. Y lo transforman, ya sea en agregados como los trompos estos de venta de... Francis, mira. De... Escuchándote. De... ¿Cómo se llama? De mezcla. De mezcla. Escuchándote, Francis. Francis, en 20 años, República Dominicana ha perdido el 50% de los peces que habían en el río. Que habían en los ríos. En 20 años, se han perdido el 50% de los peces. Tenemos otra llamada. Y también, Francis, hemos perdido el 40% de los ríos. Por esa práctica... Y eso sigue siendo vigente lo que yo decía al principio. El hombre lai. El hombre que está basamentando su riqueza en eso. Y no le importa nada. Vamos a recibir ese contacto, chicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Sí, le habla Goyito de Guaraguaro. ¿Cómo estás? Ah, Goyito, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. ¿Cuánto tiempo? Un abrazo. ¿Cómo bien? Un abrazo a todas las gentes de Guaraguaro, mis hermanos. Goyito, mucho tiempo. Muchas gracias, Julio. Y esa niña preciosa que ustedes tienen... Raquel, Raquel. Muchas gracias. Siganme quitándole edad, no importa. Yo feliz. Gracias. Adelante. Le estoy llamando para felicitarlo por su programa, que está muy bello. Muchas gracias. Muchas gracias. Todos los días los veo por la mañana. Y Francis es muy amigo mío. ¿Se acuerda, Francis? Sí, claro. Claro que sí. Claro, claro. Hijo adoptivo de Guaraguaro. Sí. Salúdame a Carolina y a esa gente. ¿Se les cayó la llamada? Bueno, muchísimas gracias. Es un grupo de dirigentes importantes de allá, de Guaraguaro. Esos son mis hermanos. Así es. Bueno. Yo me crié con ellos allá. Enhorabuena. Gracias por llamar. Bañándome en los ríos, Raquel. Como debe ser. Y disfrutando y pescando en los ríos. Tú recuerdas muy bien tu informe. Mira, eso es necesario. Nosotros tenemos que protegernos. Esos son miembros de la fuerza. No es una progresista en Guaraguaro. Un abrazo a ellos. A los campesinos. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, en el bloque de noticias también vimos un reconocimiento que le fue entregado al señor Mario Fernández, el papá de Gigi Fernández. Bueno, vamos a felicitar a un Mario. Se sacó de un político, siento un año de dar una bendición, gracias a Dios primero, por dejarlo llegar a esa cantidad de años. Ojalá y cada uno de nosotros pudiéramos llegar ahí. Y sobre todo con la fortaleza, la fe que muestra. Y todavía muy lúcido. Y al momento de expresarse ahí a los medios de comunicación, ahí están toda su familia. Fue hecho este reconocimiento en el día de ayer y participaron otros senadores de la región también que estuvieron acompañándole. Enhorabuena a Gigi, que fue secretario de Salud Pública en el gobierno de Balaguer, entre otras funciones que desempeñó. Enhorabuena, felicidades. Un abrazo a toda la familia. Los reconocimientos deben ser en vida. Sí. Ya después de muertos son amanecibles de estímulo a la familia. Sí. Pero a usted usted no lo valora en ese sentido. Usted está muerto, entonces hay que darlo en vida, lo reconocimiento. Un abrazo desde mañana a toda la familia Fernández. Así es, nos unimos a... A regocijo. Correcto. Tenemos otro contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. Felicitándolo a ustedes tres. Gracias. Porque tenemos tres defensores de aquí en San Francisco de Madrid. Gracias. Muchas gracias. Además, yo sinceramente le deseo que verdaderamente vamos a formar, qué sé yo, algo para ayudar a los jóvenes. Oiga, Francis, en otro tema, y escúrseme, que yo quiero que usted me indique más o menos qué debemos de hacer aquí en el Sánchez Duarte, porque a nosotros, en otra ocasión, yo lo llamé, le dije que, por ejemplo, a nosotros no... o sea, no... ¿cómo se dice? Nos aceptaron un centro comunal aquí en el medio de las canchas y de la Iglesia Católica, y eso es del indio, o sea, es un terreno que se ve que es del sector. Entonces, el ayuntamiento tiene un, no sé, un sistema de que no construye dentro de un terreno que no tenga título, porque eso se ve que es del sector. Del área verde del sector. Sí. Esa área institucional. Exactamente. Entonces, si ellos saben que eso es de aquí del sector, no pueden venir con otro tema, porque, por ejemplo, a nosotros nos aprobaron el centro comunal aquí en el parquecito, entonces no podemos tener cuanta cara, ¿no, verdad? Claro. Si es que en ayuda... Hay que tener... está bien, yo le prometo que voy a hacer lo posible. Vamos a ayudar. Y Julio me va a acompañar, lo vamos a hacer junto al ayuntamiento, porque la verdad es que cuando Balaguer formó el ensanche Duarte. Si se fijan, son casas con la misma arquitectura, pero estaba bien definido el área verde e institucional. Y ellos la cuidan muy bien. Sí. Tienen su parque bien bonito. Así es. Bueno, nos vamos a una breve pausa, señores. Nos retornamos con más de una vez. Quédese con nosotros. ¡Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018, con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevo! En este Año Nuevo, las monturas viejas van al tapacón. Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía. Así es. Año Nuevo y Lentes Nuevo. Traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura. ¡Venga! De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen, oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí. En este Año Nuevo, tus lentes deben ser nuevo. ¡Ven a la óptica máxima visión! Que estamos aquí, en la calle Castillo, esquina de Cruz, frente al supermercado, verán por venir. Óptica máxima visión. Martín y Ana disfrutaban amorosamente sus cremosas habichuelas con dulce carnation. Todo iba perfecto. Las miradas, la complicidad, el amor. Hasta que llegó el último chin. El último es mío. Ah, el último chin es mío. ¿De quién fue la idea de hacer la habichuelas? Mía fue la idea. Llegó la temporada en la que harás lo que sea por comerte hasta el último chin. La temporada de las más cremosas y sabrosas habichuelas con dulce carnation. Prepara las tuyas, porque no es lo mismo sin carnation. Nestlé. A gusto con la vida. El Ministerio de Industria, Comercio y Bifimes, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de Mipimes, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones, desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y Bifimes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y Bifimes. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional, Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por Minutos o Data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Alaver. Para más información, llama a CINCARGOS 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor? Y para Corvo y un diseño genérico de una marca que ni en el Cité y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK-150, un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo. Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Y cuando te vayas a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK-150, no compre burro naco. Representar y distribuir a por Moparinsa. Si compras un Kiwi, te lo garantizo yo que dite un palo. Permíteme mostrarte por qué somos la cadena de gimnasios más importante del mundo. Si buscas rutinas hechas a tu medida, tendrás a tu disposición un grupo de entrenadores personales certificados y altamente capacitados. Y para completar tu experiencia, disfruta de nuestras clases grupales. Ahora ya sabes por qué somos Goals Gym Palmares. Aprovecha nuestra oferta 50% de descuento en la inscripción y reinscripción. Conoce tu propia fuerza. Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores. En tecnología aplicada a la salud, tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral. Centro médico doctorado va a ser su salud y manos expertas. Calle San Francisco, esquina Infer, teléfono 809-588-2596, San Francisco de Macorís. Confié en manos expertas y profesionales para este tratamiento de rejuvenecimiento facial usando ácido y alurónico. Un procedimiento sencillo, sin bisturí, sin dolor y que no inflama. Y lo mejor de todo, con resultados inmediatos. Estoy en las mejores manos con la doctora Yadira Olivares. Gracias al Centro de Medicina Estética y Nutrición, Nutri Beauty, por cuidar de mi cara y de mi cuerpo. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Agradecer a todas las personas que nos escriben. José de acá, de San Francisco de Macorís. Vamos a ver a William Hernández. William Hernández nos escribe. William, el mensaje de William es una foto de buenos días. Gracias por estar en sintonía, gracias por ese mensaje. Roberto Johnson desde Las Terrenas nos manda el mensaje bíblico de Zacarías 28. Roberto Johnson desde Las Terrenas. Gracias por estar en sintonía. Fior Antigua, Fior Antigua dice que quiere que le feliciten, que está de fiesta de cumpleaños. Así es que felicidades para Fior Antigua en la calle Emilio Prudón. Felicidades. Dice ella que no hay paz con los ruidos. Y está de fiesta de cumpleaños, así que bendiciones para Fior Antigua. Bueno, felicidad a Fior. Manolo, Manolo. Dice Manolo, estuvo fiesta de cumpleaños. Trátalo suave. Saludo. Dice Manolo, ¿cuándo Alex va a anular la cloaca que desembocan en Riojaia? Que lo envenena. Que Alex tiene que anular esa cloaca. Eso no es asunto de Alex, es un asunto de Estado. Por Dios. Eso es un asunto de Estado. Emilio Górez, Emilio Górez manda estas fotos. Dice que es una entrega de dos picos de cemento, gracias al padre Isaac García y el equipo de apoyo. Ahí está Emilio Górez. El profesor Jean Paredes de Castillo. El profesor Jean manda estas imágenes a formar parte de nuestro cuerpo de bombero de municipio. Que está invitando el ayuntamiento de Castillo. Inician una captación de aspirantes el lunes 2 de abril. Enhorabuena. Esa es una excelente actividad. Están buscando miembros para el cuerpo de bombero voluntario. Héroes para este cuerpo de bombero. El lunes 2 de abril. Inscripciones en Castillo. Además, habla de que el honorable ayuntamiento del municipio, dirigido por el licenciado Jaime Camilo, ha iniciado un importante acondicionamiento de rebosamiento de las calles de distintos sectores. barrios y zona urbana del pueblo. Y ahí están las evidencias. Gracias Jean. Bienvenida Hidalgo de Villa Olímpica. Nos manda una postal con mensaje bíblico de Isaías 53. Gracias. También otras de Buenos Días. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. A todos por escribirnos. Tenemos como siempre excelentes recomendaciones. Decirle que yo he visto de Sianas. Sianas donde vestir a la moda cuesta menos. De cada día es gracias a Sianas. Sianas ubicados en la calle El Carmen, esquina Papi, Olivia. Ahí encuentras todos los atuendos para esta Semana Santa, Semana Mayor. Ese traje de baño espectacular que quieres lucir, pues lo encuentra en Sianas. Calle El Carmen, esquina Papi, Olivia. 809-588-2395. Y ya llegaron Raquel directamente desde Japón los microorganismos eficaces para que usted desarrolle su empresa con responsabilidad amigable con el medio ambiente. Cero malos olores, ceros gusanos, ceros moscas a las granjas avícolas, a las granjas porcinas, ganaderas, a los comedores, a los hoteles, a las plantas de tratamiento. Los microorganismos eficaces es su mejor aliado. Llámese al ingeniero José Elías Varga al teléfono 829-275-1120 y seas responsable. Desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente. Bueno, amigable con el medio ambiente es Oson Nature, la clínica que sana a sus afecciones de salud de forma natural. Oson Nature se encuentra en la Plaza Caribe en segundo nivel, módulo 29. Su teléfono 809-294-6426. El doctor José Tejada les espera junto a un equipo de profesionales del área de la salud. Con la implementación de la terapia del dolor, ozonoterapia y quisionología aplicada. Oson Nature. También recordarles, Centro de Medicina Estética y Nutrición, Nutri Beauty. Somos distribuidores exclusivos de los productos BioNature Skin Care. Acá en San Francisco de Macorís. Centro de Medicina Estética y Nutrición. Ahí está el número en pantalla. 829-497-9091. Producimos jabones y cremas totalmente orgánico para el cuidado de su piel. Proteja su piel. Ahora que usted va a vacacionar, va a recibir muchos rayos de sol, pues protejalos y utilice productos naturales. BioNature Organic Skin Care del Centro de Medicina Estética y Nutrición. Y para proteger sus ojos y verse bien, óptica máxima visión. Solo marcas, solo prestigio. En óptica máxima visión usted consigue el lente que usted está buscando. Moldeado a su rostro, con excelentes condiciones. Usted consigue la montura ideal, buena, de calidad, a buen precio. Buenas atenciones. Óptica máxima visión. Solo marca, solo prestigio. Ubicada en la calle Castillo, esquina de la Cruz, San Francisco de Macorís. En los teléfonos 809-588-7675. Óptica máxima visión. Solo marcas, solo prestigio. Supermercado Almanza le informa que no tiene que salir de las Guaranas porque ellos allí lo tienen todo. Ya el guaranense no tiene que salir de las Guaranas para buscar lo que busca en un supermercado. Supermercado Almanza, calle principal 34A, las Guaranas. Tan nuestro como la Juaranas, le informa también que aceptamos tarjeta solidaridad. Supermercado Almanza. Bueno, recordarle a la chica es Anco Neibar. Estamos ubicados en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Plaza Colonial, módulo 5A. Para el cuidado de sus uñas, manos y pies, póngalas en manos expertas. En Anco Neibar, 809-744-5910 para sus citas. Bueno, ya vamos a tratar algunos temas entrando en esta, ya en la Semana Mayor, a medio camino de la Semana Mayor. Ya mañana jueves habrá aquí una programación especial que se llevará a través de los canales de Telenor con todo lo que tiene que ver con los preparativos de esta Semana Mayor. Y hoy Raquel nos tiene un tema que compartir. Precisamente, gracias Fulvio, gracias Francia. Precisamente seguir la misma tónica, dividir el tiempo en dos. Vamos a abordar un tema que nos preocupa mucho, el secuestro de unos periodistas en Ecuador. Y bueno, y ponernos a tono en la Semana Santa, el sentido verdadero de la Semana Mayor. Estamos a mitad de la Semana Santa, miércoles santo, pero los días fuertes de la semana son jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves santo, donde son actos, sobre todo litúrgicos, oficios que se realizan en recordación de la medicina del Señor y la institución del sacerdocio y el lavatorio de los pies, donde demuestra Jesús Cristo, Jesús, sobre todo la humildad, el bajarse y lavarle los pies a sus discípulos. En honor, en homenaje, en recordación, se utilizan entonces los doce discípulos, se utilizan en diferentes parroquias, tienen místicas diferentes, he visto lavatorios de pies que le hacen en alguna parroquia a niños, a niñas, ejemplos de la comunidad, pero también a adultos, a jóvenes, en otros casos utilizan a envejecientes. Lo importante es el símbolo que esto representa, de la humildad, del rebajarse, de ponerse al nivel, de bajarnos, lavarnos de los pies y de demostrar que somos seres humanos y que tenemos que estar dispuestos al servicio. Y ya el viernes, entonces, un poco más fuerte, es el día de la crucifixión, donde esos mismos, o la mayoría que recibieron el Domingo de Ramos con Víctores, con González, a Jesús en la entrada a triunfar, entonces, esos mismos luego le piden que lo crucifiquen y que suelten a Barrabás, que suelten a un pecador. ¿Cuántas veces nosotros, los humanos, crucificamos a Jesús a diario? ¿Cuántas veces decimos quererle, amarle, nos arrodillamos, vamos innumerables de veces a los templos, nos damos golpes en los pechos? ¿Cuántas veces luego entonces vamos y lo crucificamos? ¿De qué forma crucificamos a Jesús hoy día? Lo crucificamos cuando repetimos una y otra vez el pecado, cuando no nos arrepentimos de corazón, cuando no perdonamos, cuando cometemos errores, cuando matamos, cuando asesinamos a las personas, cuando somos pecadores una y otra vez mil veces y no nos arrepentimos de ellos. Entonces, Dios nos manda, nos muestra ese brazo solidario del perdón cuando reconocemos verdaderamente el pecado que hemos cometido. Y a diario lo hacemos, somos pecadores, somos hijos de la carne, pero tenemos esa oportunidad, esa esperanza que nos da Dios de arrepentirnos de verdad. Pecan nuestros gobernantes cuando mal usan los recursos de nuestros pueblos y se los llevan a su bolsillo. Pecamos nosotros desde lo más sencillo, que es la mentira, cuando mentimos, cuando buscamos sobre todo beneficios, lucros personales, cuando no honramos a nuestro Padre Dios, cuando no vamos a la iglesia, cuando no somos solidarios con el necesitado. Y el viernes hay una parte de la simbología que ha sido tradición, el hecho de no comer carne. Para ti eso no es un problema, para muchos tampoco, que no les gusta la carne. Pero la simbología del hecho de la penitencia, del ayuno, de abstenernos a comer carne, porque representaba que era lo abundante que había y que había que sacrificar entonces uno de nuestros gustos. Pero ¿de qué sirve yo dejar de comer carne? Y luego, entonces, ese dinero que me ahorré de la compra de la carne, no lo puse a disposición, no lo regalé a alguien que lo necesitaba. Que a diario vemos muchos que necesitan de nuestra solidaridad. Entonces, ¿de qué sirve si luego el otro día me doy esta hartura, como dice un buen dominicano, de carne? Cuando no lo hacemos de corazón, no lo hacemos, entonces así no tiene sentido. Por solo seguir una tradición, dejar de comer carne y ya, no. Tiene que tener un sentido de que esa inversión que yo iba a asumir con la compra de la carne, entonces donarla a alguien, donarla. Así sí que tiene sentido. Entonces, el viernes es un día importantísimo, el Viernes Santo, por la exposición y adoración del Santísimo en cada una de las parroquias. Esta actividad litúrgica se realiza y se adora. Se asignan a diferentes grupos religiosos horas para que ellos de igual forma se adore. Luego hay una celebración de la pasión del Señor Jesucristo y una caminata penistencial con la simbología del cuerpo de Cristo. Un día de adoración donde se besa la cruz como símbolo de redención de Jesucristo, la cruz que recibió su cuerpo en el momento de la crucifixión. Ya el sábado, un sábado de puro silencio, era tradición fulvio en nuestras casas, nuestras madres levantarse en silencio y nuestras abuelas, porque no se podía hacer ruido. Había una solemnidad. Sí, muy grande, no se podía hacer ruido. De preparación. Ya eso ha cambiado. Totalmente ha cambiado. Totalmente ha cambiado. ¿Por qué? Había que hacer y majar los condimentos el día antes, porque no se podía hacer ruido. Eso lamentablemente se ha perdido. Había que hacer relación en símbolos, con una solemnidad. De silencio, de tristeza, de dolor. De silencio, de tristeza, de vestida de sacos, de roturas de los vestidos. En señal de solidaridad con los sufrimientos que padeció Jesús el día anterior en la cruz. El día anterior en la cruz. Correcto, así mismo es. Esta solemnidad necesaria, llevarla en el alma, en el espíritu, e inclinarnos ante Dios, entregarnos a Él. Así mismo. Entonces, un sábado de recogimiento, de solemnidad, de adoración, de oración, sobre todo, donde se celebra la vigilia pascual, en la noche, donde se llevan las luces, los velones. Hay que tomar en consideración, sobre todo los envases, que puedan protegerle a usted, para que luego en los diferentes templos no haya un desastre en ese sentido, porque muchos. Luego pueden ser los de cristal, sobre todo, afeitar, pero que sean grandes, que puedan sostener. En la vigilia pascual también se bendice el agua y el símbolo de la cruz en el sirio pascual, la luz que representa a Cristo resucitado. Ya el domingo de resurrección, con los víctores, las alabanzas, la gloria por Jesucristo resucitado. Y ojalá que todos que puedan vivir esta experiencia hermosa, religiosa, este camino, que vino antecedido de los 40 días de la temporada de cuaresma, sobre todo, entonces que puedan resucitar con Cristo, pero que sea una resurrección de verdad, con un cambio de actitud, que si yo, que reconozco mis pecados, pedir perdón, cambiar y transformarme. Y que eso se muestre, porque la persona que recibe esa transformación lo demuestra en su acción, no en palabras, sino en hechos. Entonces, vivir esta Semana Mayor. Pero esta Semana Santa Mayor también tiene una serie de particularidades. Cada vez es más la gente que se va a vacacionar, que tiene que tomar en consideración, sobre todo, cómo dejar sus viviendas aseguradas. Si tiene algún vecino que no va a salir, entonces decirle, écheme el ojo a mi vivienda. Si tiene cámaras de seguridad instaladas, asegúrese que esté funcionando todo. Desconectar, bajar los brakes, cerrar muy bien los tanques de expendio de combustible, de gas. Pero también, si tienes animalitos, dejarle alimento suficiente. Ya en la carretera, usted antes previó, por supuesto, una revisión total al vehículo, de que las gomas estén en buen estado, que tengan el aire suficiente o correspondiente a cada uno de los neumáticos, que así lo establecen y lo dice la medida. Pero también utilizar el cinturón de seguridad a la hora de conducir. Trate de llevar algún botiquín para algunos casos de emergencia. No consumir alcohol, porque no liga. El alcohol y el volante no es buen amigo, es su enemigo. Y usted lo sabe, entonces usted, como es inteligente, tome la medida correspondiente. No exceso de bebidas alcohólicas, pero tampoco de alimentos, para evitar las intoxicaciones y los desastres. Llevarse de los organismos de seguridad representados y todos unidos en el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, dejarse de llevar de ellos para evitar accidentes y sobre todo preserve su vida y la de todos. Porque a veces usted puede conducir muy bien, pero el de al lado no. Entonces, tiene que conducir con precaución, con mucha moderación. De esta manera de síntesis, algunas recomendaciones. Cambiamos radicalmente de tema. En Ecuador, en el día de ayer, ya fue confirmada una noticia que desde el lunes en la noche se estuvo manejando. Ayer, martes, ya las autoridades del Ministerio de Interior han dado a conocer y confirmar la abrumadora información de la escala de violencia que vive en el norte del país. Pues, tres personas han sido secuestradas, entre estos dos periodistas y un chofer, un chofer que andaba con ellos. Fueron secuestrados y se piensa que tras el acuerdo de paz que hubo entre Bogotá y la FARC, han dejado una de las líneas de investigación que se está manejando. Es los diferentes guerrilleros que han sido y dejados libres estos guerrilleros y que no entregaron sus armas. Entonces, es una de las líneas que se están analizando entre esta información que acabo de compartir. Porque ayer, martes, amaneció Ecuador con este gran dolor y luego en las redes sociales explotó esta información y han manifestado toda solidaridad con estos periodistas desaparecidos. Del diario El Comercio de Quito habrían sido secuestrados en Mataje, frotera en Colombia, en la provincia de Esmeraldas, donde fueron a cubrir hechos de violencias que allí suceden desde enero pasado. Ahí están las autoridades de Ecuador, mientras estaban dando a conocer ayer tarde la información, ya que no era un supuesto, sino que ha sido confirmado. Dos periodistas y el chofer secuestrados. Los familiares de estas víctimas pusieron de inmediato y se activaron los protocolos de seguridad en conjunto con las autoridades y ya han dado a conocer esta información por la calle. Ellos fueron a cubrir unos hechos violentos de los carteles de drogas que operan en el sur de Colombia. Se han incrementado, según la información, desde el pasado de enero. Explotaron coche bomba en San Lorenzo, en Esmeralda, destruyendo el destacamiento de la policía. Y estos valientes reporteros son gajes del oficio, diría mucho. Ese riesgo a que asumen esta carrera tan peligrosa, sobre todo los que son reporteros de guerra y de actos violentos. Entonces, vamos a escuchar las declaraciones justo en el momento en que las autoridades del Ministerio del Interior de Ecuador dan a conocer la información. Adelante. Los autoridades del medio de comunicación diario El Comercio fueron secuestrados el día de ayer. Esto sucedió en horas de la mañana en la parroquia Mataje del Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. El gobierno nacional no escatima ni escatimará ningún esfuerzo para proteger la vida y la integridad de nuestros conciudadanos. Bueno, ya ha existido un contacto. No podemos dar más detalles porque es un proceso propio de la investigación. y de la operación que se está realizando y también para salvaguardar la integridad de nuestros conciudadanos. Prohibición de la circulación de los ciudadanos que no habiten en las zonas cercanas al límite político internacional en el Cantón San Lorenzo. Bueno, ahí están las autoridades del Ministerio del Interior dando a conocer la información, la correcta información, de no poder dar más detalles porque está en proceso de investigación. Esa debe ser la actitud. Ayer las redes sociales abarrotaron con el hashtag, nos faltan tres. Los queremos de vuelta ya. Todas las instituciones que abordan y defienden los derechos de los periodistas, los comunicadores, pues, han mostrado solidaridad. Por ejemplo, la UN condena el secuestro de los periodistas. La Asociación de Prensa Extranjera, la APE, lo condenó también. En un comunicado de prensa, la Presidenta de la Asamblea Nacional, Elisabeth Cabezas, también fue condenada por otros organismos, como el representante Guillermo Lazo, que condenó esta acción. Las redes sociales abarrotaron en Quito. La Alcaldía también hizo un comunicado oficial que dice, ante la información oficial del secuestro de Mataje, Esmeralda, de un equipo periodístico del diario Caribe, la Alcaldía de Quito expresa su total solidaridad con las víctimas, sus familiares y con el prestigioso medio de comunicación nacional en este difícil momento. Dice el comunicado que en este marco la Alcaldía rechaza de forma categórica y enérgica este acto de violencia que atenta contra los derechos humanos y afecta el ejercicio periodístico libre e independiente como pilar de democracia ecuatoriana. La Alcaldía de Quito también respalda el trabajo institucional del Consejo de Seguridad Pública del Estado para lograr el retorno a sus hogares de las tres personas que son parte del equipo periodístico del diario El Comercio. También la Embajada de Quito manifestó su solidaridad. El foro de periodistas de Ecuador, FOPE, de igual manera lo hizo. Todos los medios, asociaciones, instituciones involucradas con este y una de las imágenes que mostraban ayer las redes sociales era una vigilia que estaban haciendo el llamado a hacer en hora de la noche. Y esta foto, vamos a ver si me puede desenfocar pronto. Pronto sé que no, por la prisa no pude descargarla y mandarla para que todos la pudieran aprovechar en su justa dimensión. Esta imagen dice mucho, con el hashtag nos faltan tres. Los queremos de vuelta ya. Un plantón, una vigilia que fue realizada anoche en el Monumento de la Libertad de Expresión en la Ibarra, avenida Jaime Rivadeneira. Súmate, el brazo que representa sobre todo la simbología de las cámaras y las herramientas periodísticas que llevaron estos dos periodistas y el valiente chofer que le acompañó. Nuestra solidaridad, nuestro rechazo total a estas manifestaciones, la condenamos totalmente. No hay que callar la voz arrancándole la vida a quienes tienen el deber de informar justo la verdad que ocurre en cada uno de los actos y la vida que se ejerza en cada una de las naciones. Ellos estaban cubriendo un área de violencia, un área de manifestación, sobre todo de lucha. Y era su responsabilidad. El medio le enviaba a cubrir esta información. Entonces, le secuestran como una forma de callar, de silenciar. Y ni siquiera matándole ese silencio, el poder que tiene la prensa hoy día para informar la verdad a tiempo. Claro, sabemos que muchas verdades son manipuladas, que se utiliza y se manejan intereses. Pero deben, y es un derecho universal sobre todo, primero derecho humano y luego ya el derecho que le constituye como fuerza informativa a través de los medios que representan la prensa en su sentido general. El gran poder que representa la prensa en muchas instancias, en muchos momentos, más que cualquier otro poder del Estado. Entonces, tratar de cegarle de esa forma, apagar su voz cortándole la vida, y ni así lo lograrán. Así que condenamos esta acción y pedimos, sobre todo, que se deje trabajar a la prensa. No es la primera vez, no será la última. En Haití también hay periodistas desaparecidos. Muchísima parte del mundo entienden los poderes, que es la forma de callarle, que es la forma de ocultar y cegar una información. No, ya a través del poder también que tienen las redes sociales, que cualquier ciudadano se convierte en periodista, se convierte en multiplicador de información. Pena, pena de que no se utilicen 100% para ello, sino que en muchos casos se desvirtúen los hechos, se desinforma, se presenta una información como nueva, cuando ya ha sido vieja de mucho tiempo, entonces se manipule. Claro, se da en las redes sociales muchísimo, pero hoy día está ese poder de que usted quiera callar un medio, pero otro saca la luz, esa información. Ya es difícil, sobre todo con el uso, el incremento, el auque de los celulares inteligentes. Cualquiera puede ser reportero hoy día. Así que nuestra solidaridad para los periodistas del comercio de Ecuador, que fueron secuestrados y ayer tarde las autoridades ya confirmaron lo que se sospechaba desde el lunes en la noche, esta información. Así es que mi solidaridad con ellos. Qué pena que aún estos crímenes existen y se mantienen como mecanismo de acallar, como mecanismo de amedrentar, como mecanismo de imponer. Qué interesante sería que usted no necesitara de utilizar estos métodos y simplemente por sus convicciones pudiera convencer al resto. Pero cuando no convence, cuando no es convincente el discurso, cuando no es asumido por el resto, su reacción basado en el poder y el terror es secuestrar, matar y peor aún, cuando es por encargo. Y quienes los ejecutan, peor aún, que se dediquen a eso. Esos son los penosos, que esta humanidad arrastra, el hoy, el modernismo, arrastra eso. Ya no hay discusión de las ideas, donde se mantienen escuelas, porque recuérdate que cuando se menciona en la historia las corrientes, los positivistas, es decir, es que usted plantea y mantiene una posición porque hay un trabajo de fondo, en una idea. Claro, hay una ideología o no. Hay otra forma moderna ahora de acallar las voces de los periodistas, de los reporteros, de los investigadores. Y de la población. Y es a través del soborno. Claro. Es a través del soborno. A través del dinero. Y muchos de ellos se inclinan hacia esa parte y se condicionan, ¿verdad? Así es. Lamentablemente. En este caso no se ha manejado. Para acallar la verdad. Sí. En este caso. En este caso de este secuestro. Es un asunto de secuestro y posiblemente muerte. Sí. Por la investigación. Bueno, Dios no quiera, pero le repito que una línea de investigación que se está manejando es posible, lucramiento con algunos guerrilleros de la FARC que tras el acuerdo con Colombia entonces están libres y están armados y pueden hacerlo. Mira. Es una de las que se maneja. Antes de concluir tu espacio, tu tema, quiero aprovechar en esto, antes de irnos a la pausa, presentarle la propuesta de maestría de derecho constitucional y procedimiento constitucional que tiene la UAS, bajo la dirección de la magistrada Saturnina Roja y Ciano, coordinadora. Este es uno de los mejores, de las mejores propuestas académicas que encuentro por el programa y contenido. Tendrá una duración de 18 meses, a la vez 6 meses de investigación para tesis y una duración de 2 años, incluyendo que habrá una etapa en España que quien opte va a poder obtener de la Universidad de La Mancha una titulación internacional y eso va a ser aquí en la UAS. Yo me estoy preparando para asistir. Excelente. Y espero que la clase jurídica local y regional y donde nos escuche, aquellos que estén interesados, profesionales del área, ya ir al área de posgrado de la UAS aquí en San Francisco. Por supuesto. Y este es el programa que tiene que ver con el 2018 al 2020 de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS aquí en San Francisco de Macorí. Estaremos llevando la información a través de nuestro medio porque esto es una propuesta académica interesante. Para información, ya saben, dirigirse a la UAS o llamar a los teléfonos 588-2590 y 1401 extensión 271 y 237. Ya saben. Ahí está. Enhorabuena. Son muchas las maestrías que se están impartiendo en nuestra UAS Recinto San Francisco. Y precisamente en esta semana inició una injerencia hospitalaria que ahora es obligatorio, ¿no? Deben hacerlo los que van a dirigir los centros hospitalarios y es una novedad sobre todo. Bueno, bueno. Que se están impartiendo. Enhorabuena. Mira lo que tiene este muchacho de Ureña. Tiene maestría en injerencia hospitalaria. Y por eso está... Tienen que hacerla. Así es. Para los directores. Qué bueno. Enhorabuena. En el WhatsApp tenemos al profesor Jean Paredes que vuelve a escribirnos. Nos da la gracia por el apoyo en dar la noticia. Es un placer para nosotros, como siempre, dar sus informaciones. Alfredo Vargas, desde Tenares, buenos días. Para todo el elenco de Tan Visto Programa. Quiero aprovechar por esta vía para enviar mis condolencias a toda la familia Vargas, en especial a Gisela Vargas, nena, por la pérdida de su padre Virgilio Vargas Pilo, quien falleciera anoche. Paz a su alma y conformidad a sus familiares. Nos unimos a ese dolor, a la solidaridad con la familia Vargas. Lamentamos mucho la pérdida. Lourdes, de los Maestros, escribe. Manda una postal. Dice que ya amaneció. Buenos días para ti también, Lourdes. Enhorabuena. Gracias por estar con nosotros. Damaris Fabre, de Sector Los Jardines. Nos da los buenos días. Qué gusto saludarte, Damaris. Nos saluda Mercedes Díaz. Mercedes Díaz manda esta foto de esta beba. Tienen que hermosa. Mira, Julio, qué cuadro. Qué preciosa. Buenos días a los tres, para que me feliciten mi hermosa princesa. Felicidades. Ashley Albeli Castro Hernández. Cumple cuatro años. Pero, ay, ya me debieron poner el de la nueva escuela, ¿no? No es fácil. Claro. Sí. Flaco. Ahí está la beba. Ahí está. De seguro que le gusta mucho a la niña. Ahí es. Pero, claro que sí. Ya se levantó de la cama a saltar. Claro que sí. Mercedes Díaz. Ahí está la beba. Ashley Albeli Castro Hernández. Cumple su cuatro añito. Enhorabuena. Felicidades. Que la pases muy bien. Y el número que termina es 6300. Dice que los gobiernos corruptos y las dictaduras pasan eso con los periodistas. Y pasó con Rando Martínez. Así hizo González. Y otros. Ahora hay muchos que son callados por soborno. Claro, siempre ha existido el soborno en un tiempo más que otro. Y no es exclusivo de este sector. También hay que reconocer muchas otras profesiones. O para todas las profesiones, pero algunos se dejan sobornar. Es una pena. Deberíamos ser más éticos y trabajar y ganar un salario digno en el medio en que lo hacemos. Pero no tener que coger dinero por debajo para inclinar la balanza y hablar a favor o en contra de alguien. Porque también se soborna para que hable mal del otro. Otros para que hablen bien y otros para que no nos digan nada. Una locura. Qué cosa. Sí, una locura. Nos vamos a una breve pausa, señores. Retornamos con más. ¡Suscríbete al canal! Martín y Ana disfrutaban amorosamente sus cremosas habichuelas con dulce carnation. Todo iba perfecto. Las miradas, la complicidad, el amor. Hasta que llegó el último chin. El último es mío. Ah, el último chin es mío. ¿De quién fue la idea de hacer la habichuelas? Mía fue la idea. Fue mi acuerdo. Llegó la temporada en la que harás lo que sea por comerte hasta el último chin. La temporada de las más cremosas y sabrosas habichuelas con dulce carnation. Prepara las tuyas porque no es lo mismo sin carnation. Nestlé. A gusto con la vida. Ven al nuevo supermercado Porvenir y llena tu carrito con las increíbles ofertas con motivo de nuestra reapertura. Ahora con más variedad, más servicios, más calidad y mucho más barato. Para que llenes tu funda con ofertas nunca antes vistas. Porque solo el Porvenir puede hacerlo. Supermercado Porvenir. La costumbre de vender barato. Calle La Cruz, esquina Castillo, San Francisco de Macorís. Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor? Y para Corvo y un diseño genérico de una marca que ni han existido y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK-150. Un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo. Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Cuando te vayas a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK-150. ¡No compre burro blanco! Yo representé y tribuía por Moparinsa. Si compro un Kiwi, te lo garantizo yo. ¡Que dite un palo! Habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. ¡Sea dueño de su propio paraíso! En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso mis proyectos los cumplido a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrecen. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. ¡Extra, extra! Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno. ¿Pero este es un palo? Noticia de último minuto. Avanzando. Si no posee título deslindado, Vega Real le ayuda a diligenciarlo. Oye eso, ¿y a mí que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título? Cooperativa Vega Real le da más. Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Estación de combustible Texaco-Cenovi, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco-Cenovi, carretera San Francisco de Macorís con Trovas, kilómetro 12, Texaco-Cenovi, 809-290-8931, 809-290-815. Bueno, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Ya saben, esta Semana Mayor, pero también estamos aprovechando para hacerle la propuesta que nos envían de la unidad de posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco. Esta Constitución de la República que necesariamente todo abogado debe conocer, y esta es una gran oportunidad para el profesional del derecho, la maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Inicio en abril de este año, 2018, coordinadora, la magistrada Saturnina Roja y Ciano. La verdad que es un programa interesantísimo. La documentación requerida es el formulario de inscripción, copia del título certificado por la AMERCIC, récord de nota original certificado por la misma institución, tres fotos dos por dos, el currículum, acta de nacimiento legalizada, certificado médico de la UAS, fotocopia de recédula y examen de admisión a 500 pesos el propedéutico. Fotocopia de cada uno de los documentos. La duración, 18 meses en docencia y seis meses de investigación para un total de dos años. Ya saben, invitarles a que participen activamente a toda la clase jurídica de San Francisco de Macorís, la región y el nordeste. Esta es la propuesta de la maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Interesantísimo. Bueno, decir brevemente, yo continúo el problema en la zona de Pedernales, jóvenes. En el día de ayer se dio a conocer la información. Voy a ver si da tiempo para que podamos ver unas imágenes, para reenviarles un video de las declaraciones de ciudadanos de Pedernales que estaban rechazando la actitud de los directivos de la zona franca. Les cancelaron a todos. Los votaron ayer. Entonces, esta fue ya otra de la tapa que puso la gota que puso la tapa al pomo. La zona franca de Pedernales paralizó todas sus operaciones en el día de ayer ante el cierre del comercio binacional. Esto traba como consecuencia protestas de una vez de los pedernales. Eso es un chantaje para mí. De la zona franca. Es un chantaje. Y es un despropósito del comercio que no ha entendido que se debe ejercer conforme a la normativa local. Y si hay un proceso de transformación y de oportunidad para que haya trabajo en esa zona, hacerlo abruptas. Y si tiene que ver con el tema que sucedió de despido de muchos de los moradores haitianos de esa zona. Correcto. Eso. Es un chantaje para mí. Pero Francis, mira, yo me pregunto. Un comercio, el socio comercial número dos que nosotros tenemos. El primero es Estados Unidos, el segundo es Haití. Mil millones de dólares de comercialización todos los años. Y con nosotros con una ventaja enorme. Porque es una ventaja 95.5. Nosotros le vendemos a ellos más que ellos a nosotros. Y no hay regularización. No hay transparencia. Es que allí no hay con quién hablar. ¿Qué deseo que se tiene de seguir con la corrupción? Es que ahí no hay con quién hablar, Fulvio. Pero Francis, pero Francis, si de este lado se ponen las reglas claras, si se ponen las reglas claras en este sistema de comercialización y se establecen las normativas. Pero el principal culpable de todo esto es el gobierno. Y te voy a decir una cosa, se lo está traspasando a la comunidad, se lo están traspasando como que es un asunto natural de un desborde que está sucediendo ahora. No, el gobierno estuvo preparando la entrada de esa cantidad de indocumentados porque se lo impuso Naciones Unidas y el propio Estados Unidos cuando estaba la administración Obama y el embajador Bruster, ¿cómo se llama? Jan Bruster. ¿Cómo qué? Jan Bruster. Wow. Entonces, ese señor vino aquí a instalar una agenda desproporcionada a fuera de todo modelo de Estado cuando se habla de un Estado libre y soberano. ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué antes de eso teníamos un solo antemiel? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si vemos? Vamos a ver, los ciudadanos pedernalenses. Vamos a ver. ¿Cuál fue su reacción al momento del despido en el día de ayer? Es un video de las redes sociales, por supuesto, no es profesional, pero vamos a verlo, están sus declaraciones. Adelante. Hoy, la zona terminó el cierre. Hay más de 200 contenedores llenos de ropa que les corresponde a los haitianos, que se lo venden a los haitianos y hoy en día la empresa no tiene dinero ni siquiera para pagar a quincele. Así que la autoridad es que le busca solución a este pueblo que ya lo único que faltaba era que cierren la zona. De verdad. De verdad. De verdad. ¡Lleguen, lleguen, lleguen! Esos son los zoneros manifestándose, porque se cerran la zona franca y aquí en Pernas no hay trabajo, no hay nada. La única forma de empleo era que hubiera esa y acaban de cerrarla ahora mismo. Yo quiero, Raquel, que me explique. Quiero un sentido de tratar. El paraíso que fue Danilo en las elecciones pasadas, en la del 12, y volvió en el 16, el paraíso que me presentaron al país de Pedernales. Que iban a hacer de Pedernales, que iban a hacer... Una zona turística, unos hoteles, unos resortes. Oye, yo me iba para Pedernales. Bellísimo lo pintaron. Y estaba Pedernales en una crisis. Lo pintaron muy bonito. Que no encuentro... En campaña. Yo he estado en Pedernales y eso da pena. Ahí no hay con qué ganarse un pan. Ni siquiera ambulancia tenía, gracias al esfuerzo de Tommy Pérez. Se dan cuenta, para mí es un chantaje. Ya se pudo conseguir. Óiganme bien, la nota que publica Pedro Heredia de Pedernales, que tiene ese vídeo que ustedes acaban de ver, la manifestación de cada uno de estos ciudadanos. Ahí estaban comenzando a movilizarse. Ya mientras fue corriendo las horas, pues, muchos más se integraron en el parque para protestar. Esto es debido, según ellos dicen, y cuenta la nota aquí en un párrafo, al cierre del comercio binacional entre Pedernales en República Dominicana y a Zapit, Haití. Cientos de empleados en la zona franca de DM Group Internacional. Quedaron a las calles ayer martes. Hace unos días, los ejecutivos de la empresa habían manifestado, según cuenta la nota, de que si no se reanudaba el comercio binateral, no podían seguir operando y que Haití es su principal comprador. Según fuentes, dicen que las autoridades haitianas están esperando que al alcalde de Pedernales, Minguito Félix, reabra el mercado. Así como también manifestaron los empleados que reclaman empleos en Pedernales, solo la zona franca, y pidieron al presidente de la República, Danilo Medina, que por favor se apiade de los pedernalenses. Es una situación difícil, sobre todo después de todas las manifestaciones de violencia que fueron expresadas a raíz de la muerte de la pareja de Pedernales, que trajo como consecuencia un llamado, un ultimátum que dieron. Ustedes vieron las manifestaciones en las calles, un recorrido donde los pedernales estaban dándole el ultimátum a todos los haitianos a salir. Muchos de ellos se fueron. De una vez, entonces, tuvo que intervenir el Ministerio de Interior, de Policía, las Fuerzas Armadas, todo el mundo. Bueno, Danilo Medina mandó un contingente policial para evitar que la sangre corra. Estamos hablando, entonces, de dos escenarios. Yo voy a tratar de prepararme mejor para poder opinar. ¿En qué sentido? Porque me están hablando de la importancia de un mercado, de un pueblo quebrado, en miseria, sin oportunidades. Pero compran mil millones de dólares. No, no, no. Aquí en el país. Eso no es cierto. Bueno, ahí están las estadísticas. Está por debajo de eso. Ha llegado a quinientos y tantos millones. No, no, mil millones de dólares. Bueno, pero fíjate una cosa. Eso es parte de la ayuda. Eso es parte de la ayuda. Compra, compra, compra. Oye. Comercio. Oye, pero ese es... ¿Tú sabes de cuánto es el presupuesto de Haití? Sí, yo sé de cuánto. 800 millones. Yo sé de cuánto. De dólares. Pero... Subsidiado. Es decir, esos mil millones de sociedad. Pero entonces me están hablando de un mercado tan importante. Que eso no funciona si están los ciudadanos. República Dominicana. Te voy a decir una cosa. Es nuestro segundo socio comercial. Pero es por la cercanía y por lo que tiene. Oye, una cosa. Es que nosotros no hemos sabido implementar. Aquí hablamos de desarrollo. Y hay un comercio que no ha sabido implantar una verdadera política comercial conjuntamente con el Estado. Te voy a dar un dato. Lo que quiero decirles es... Nosotros tenemos, se supone, toda la capacidad para ser la potencia del Caribe. Pero no es que solamente sea Haití. Están los mercados de las islas. Está todo. Y tenemos tratados de libre comercio. ¿Por qué no se crea un tratado entonces binacional que sea realmente respetuoso de las reglas? Haití cuando quiere te para a ti la compra de los huevos y te pone a temblar. Sí, puede estar temblando. Julio. Haití nos cierra a nosotros cuando le da la gana, nos limita con un producto. Y está República Dominicana temblando. ¿Por qué? Porque no hemos quedado exclusivamente aquí. Cuando tenemos la oportunidad, y aquí hay mucha gente que exporta otros productos. ¿Y por qué no implementar nuevos mercados? Y cerrarle nosotros a Haití para que ellos se corrijan y nos repeten. Pero, señor Haití, no arrodille y no existe ese Estado. Bueno, si es la misma corrupción de los comerciantes de aquí y los comerciantes de allá. Pues entonces ese chantaje yo no se lo recibo. Muchos comerciantes nuestros que... Yo no les recibo ese chantaje. Que hacen crecer sus bolsillos allá. Muchos comerciantes nuestros también. Entonces eso sí es, explotación irregular y injusticia social a través de ese trabajo de comercio. Y el país y su soberanía en el suelo... Que no tendrán que comer y bueno, ¿y a qué lo están mandando a la calle entonces? A delinquir, a hacer, buscar cualquier problema de sobrevivir. Hay que buscar... Óyame qué buena política del Estado de prevenir cualquier tipo de situación en la frontera. O sea, constitucionalmente tenemos política de frontera definida en la Constitución. Sí. Pero hay que aclarar y poner las reglas claras de comercio. Porque yo no lo estoy entendiendo. No lo estoy entendiendo. Son nuestros socios comerciales. Sí. Es nuestro vecino. Tenemos que aprovechar las ventajas que puedan existir ahí de comercio y hacer algo... ¿Y cómo tú lo vas a hacer? Si tú lo que vas a hacer era transformarlo para acá... Por ejemplo, reglas claras que se respeten los dos. Lo correcto sería que fueran las reglas claras, ellos allá y nosotros aquí, así si hay comercio real. Fortaleciendo la frontera, que hayan hospitales que funcionen ahí para que no tengan que venir a consumir... Consumir todos los recursos de salud pública. Pues el gobierno está matando la gallina de los huevos de oro. Por no regularse. Así es. Bueno, estamos en la semana sana. Así es. Es verdad. Tranquilidad, reflexión... Es verdad. No hay que buscar un tiempo especial para reflexionar, para estar cerca de Dios. Todos los días debemos hacerlo. Sobre todo, fortalecer nuestros lazos espirituales y unirnos más en familia. Querernos más. Manifestar. Esta mañana ustedes abrieron con el abrazo. El abrazo es fundamental. Te da un efecto tan conciliador que a ti se te olvida los problemas y todo. Cuando tú recibes un abrazo sincero, cuando le das un abrazo a tu hijo, a tu hermano, a tu esposo, a tu mamá, a quien te quiera, sobre todo. El abrazo logra ese efecto psicológico de calmarla y bajar los ánimos, la violencia que pueda manifestar la otra persona. Así es que vamos a darlo, a multiplicarlo cada vez más. Y esta semana es propicia para ella. El de mañana toma un breve receso. Nos vemos el lunes en de mañana. Pero a partir de mañana jueves, la programación regular de Telenor en su operativo, que ya es tradición, estaremos ahí para brindarles también información a tiempo. ¡Feliz Semana Santa a todos!